hola buenas como estan mis chicas y mis chicos saludos saluditos espero se encuentren super super bien al momento de ver este vídeo yo les doy la bienvenida a un vídeo más aquí en orrando con marielis las invito a que se suscriban a este canal es completamente gratis activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales estamos en facebook instagram tiktok pero ya estamos como ahorrando con marielis pero todos los links se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo bueno este es el segundo vídeo que les comparto de la tienda de target las ofertas comenzaron el día domingo 29 de septiembre van a terminar hasta el día sábado 5 de octubre les estuve compartiendo en el otro vídeo que se lo voy a dejar en el primer comentario por si no lo has visto que verificarán sus tiendas ya que hay muchas liquidaciones 30 50 y hasta 70 por ciento de descuento en muchos artículos así que les recomiendo que se den la vuelta por su tienda de target y verifiquen todas estas cosas este y también lo escaneen con la con la maquinita roja porque muchas veces pues no los no los no los marcan bueno ahora vamos a comenzar con las ofertas de la tienda de target yo me parece que yo le estuve compartiendo esta oferta tenemos la promoción de compras tres productos participantes de lavandería vas a recibir una gift card de 10 dólares por aquí la opción que yo les traigo sería llevándonos este favoris de 12 dólares con 99 centavos escanea los productos mis chicas porque si escanea los productos a la parte de abajo te sale el cupón está con el precio de 12.99 cupón de 3 y este downy de 10 dólares con 19 centavos tenemos un cupón de uso ilimitado de 2 dólares así que se nos va a estar descontando cuatro dólares de los downy es un cupón que está en la aplicación no le tienes que dar clic es un cupón de la tienda 33 37 menos 5 menos 2 menos 2 pagas 14 24 pagas 24 37 recibes 10 en gift card te quedarían por 14 37 por aquí es que va a estar encontrando los cupones te vas donde dice hi marielis vas para la parte de abajo donde dice o es que vas a ver todos los cupones tengo este de gastar 70 se te descuentan 10 puede ser que ustedes tengan uno diferente por aquí les voy a compartir una opción de compras en el otro vídeo les compartí otras estas ofertas la puede realizar tanto en la tienda como en línea un favorito 12.99 cupón de 5 un favorito en smart space 329 cupón de 230 fabriz 329 cupón de 230 super 29.99 cupón de 10 downy 10 19 cupón de 2 2 suavitel compras uno segunda mitad de precio bonedos y uno es nuevo que también es un cupón de la tienda de 2 dólares 779 cupón de la tienda de 2 dólares aquí está mi gift card por el producto de fabriz por el producto de downy y por el producto de swiffer ahí está mi descuento de 10 dólares al gastar 70 puede ser que ustedes tengan alguno diferente pagamos 50 dólares con 33 centavos ya incluyendo los impuestos pero recuerden que aquí vamos a estar recibiendo una gift card de 10 dólares así que después de recibir mi gift card mi compra me queda por 40 dólares con 33 centavos oferta que puede realizar tanto en la tienda como en línea cualquiera de las dos por aquí está nuevamente el snogo dos suavitel el downy el swiffer los fabriz y el fabriz también verifiquen estos productos de aquí porque hay como mucho que están en liquidaciones y escanealos con la aplicación para ver si es que tienen cupones por aquí miren les muestro un poquito de lo que había metiendo ya saben que pues a veces varían por aquí habían estos productos me parece que estaban caritos todavía estos días que estaban como caros todavía estos de aquí los iba a escanear con la con la maquinita pero no estaba funcionando pero decía que tenía el 15 por ciento de descuento está carito todavía estas f no estaba verificando si es que tenía cupón porque estaban en 50 por ciento de descuento pero está amargados con el 50 por ciento de descuento como pueden ver ahí pero no tenían cupones otra oferta en los productos de el olay que me dice comprar dos recibe cinco dólares en gifca nos vamos a estar llevando un olay con el precio de 9 dólares con 99 centavos y uno con el precio de 8 99 cupón de 2 cupón de un dólar pagas 15 98 recibe 5 te quedarían por 10 dólares con 98 centavos 5 49 cada uno para después de recibir la gifca están calificando los olay y los espais te quiero compartir una opción de compras en los productos de bebé gasta 100 recibes una gifca de 20 dólares ustedes pueden llevarse los productos que ustedes quieran ya que tenemos muchos cupones ya les mostré cómo buscar los cupones nuevamente te va donde dice o donde dice tu nombre hay marielis te va donde dice vela todos los cupones y aquí están clasificados te vas a donde dice baby o simplemente escaneja el producto que te vas a llevar para que a la parte de abajo te salga el cupón porque me preguntan mucho no encuentran los cupones en todos mis vídeos les explico dónde encontrar los cupones mis chicas entonces por aquí tenemos cupón de hoggies tenemos como de bumpers lubes hay lo que te quieras llevar yo les voy a compartir una opción de compras por aquí estuve agregando lo que sería hoggies de 45 99 cupón de 5 por aquí estuve agregando estos otros hoggies de wipes y estos wipes también de pampers cupón de 5 cupón de 3 y agregue este paquetito de 239 ahí está mi gift card mi total es ciento algo 100 100 dólares con 96 se me descuenta cupón de 10 al gastar 75 4 y 3 me tocaría pagar 78 96 pero voy a estar recibiendo una gift card de 20 recuerden que esta oferta es utilizando el cupón de gastas 70 se te descuentan 10 dólares si ustedes tienen algún otro cupón verdad ustedes pueden agregar los productos a su carrito para ver si es que califica si es que se te descuentan el cupón dependiendo del cupón que ustedes tengan de casa ok mi chicas yo les recomiendo eso que agreguen sus productos al carrito y verifiquen porque esta oferta la puede realizar en la tienda o en línea cualquiera de las dos otra oferta que te comparto por aquí serían en los productos para el cabello compras 4 recibes una gift card de 5 dólares me voy a estar llevando un 13 me con el precio de 6 99 cupón de 3 me voy a estar llevando los productos pantenes en shoulder de 9 dólares con 99 centavos cupón de 3 35 96 menos cupón de 3 para cada uno de ellos que serían 3 6 9 12 en cupones pagamos 24 96 recibimos 5 en gift card nos quedaría los 4 productos por 19 dólares con 96 centavos 4 99 cada uno como un 50 por ciento de descuento más o menos y bueno mis chicas y mis chicos eso sería todo por el videíto de hoy recuerden que les compartí otro videíto allá nos estamos llevando paquetes grandes de bounty de charming así que pasen y vean ese vídeo nada mis chicas me despido sin antes recordarles que no me regalen un like suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye